Fijaros, cuando los he cambiado de puntilla, no están cada uno en su sitio. Cuando los pájaros se cambian de puntilla, de púa y se ponen en distintos sitios, los pájaros cambian, no abren nunca el pico. Pero hoy los he puesto para que se caliente y fijaros, señores, ese es un pollo de este año. Cuando he cambiado de sitio, los he cambiado de puntilla, de púa, que repito, para que veáis ustedes, señores, que es verdad lo que digan. Cuando están en su sitio todos los días, su misma puntilla, donde ellos no, hoy, fijaros cómo están. ¿Por qué? Porque los he puesto cada uno distinto. No están en su sitio, están todos cambiados. Hoy tenemos cante todo el día. Acabo de ponerlo. Los he sacado afuera. El patio, la azotea. Se calienta. Y eso no lo quiero yo nunca. Hasta que no llegue el momento. Hasta luego, Luca.